El amor yo dice también que no lo amas Si es tu tan grande, no hay miedo, no te voy a dar Para que aquí con las alas, con las alas, con las alas Y con las de nuevo, no pasaste Yo sé que te he perdido la sangre, ahora voy a dar Una casa de sin amor, siempre haré Mi vientre santo, sin un beso, la noche ya Tantos, muy amados, en mi casa ya Y las caminas no hacen a muerte Amigo y yo, amado, amado, amas a ver Pobrecitos, y tristemas la luz